Exilio, mis pies al suelo provoca la gravedad Tu beso, instante eterno que me lleva a otro lugar Las miradas lo explicaron todo cuando no hubo nada más que hablar Bajamos hasta el infierno, tus pecados me hiciste probar Tienes la magia para desvestir mi alma Todo el deseo se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños Sabes cómo estremecer mi calma Somos el cielo en llamas Y soy, te embolaré a ver a tus deseos Tengo fe en el silencio cuando no tuve que creer Dibujaste nuevos sueños, mi corazón grita otra vez Quiero darte el universo, las estrellas en mi piel Que descubras los secretos que por tanto yo guardé Tienes la magia para desvestir mi alma Todo el deseo se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños Sabes cómo estremecer mi alma Somos el cielo en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos Besos indenebles, pasión inextinguible Eres todo lo que no soy, eres todo lo que no tengo Somos en cielo, en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos Somos en cielo, en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos A tus deseos A tus deseos El aplauso para la representante de México, Jazz Reyes, con su canción Cielo en Llamas A continuación, y en forma secreta, el jurado vota en Viña del Mar Ya tenemos todas las calificaciones Evidentemente las vamos a dar a conocer Más adelante Muchas gracias, Jazz Recibe este aplauso de la Quinta Vergara Gracias Gracias